para mi sección de cenas rápidas hoy os propongo un revuelto buenísimo que se hace en un momento en el que voy a combinar ingredientes de mar y tierra hola y bienvenidos a Beatriz cocina de verano recordad que podéis suscribiros al canal activando la campanita y dejar cualquier duda o comentario que atenderé los ingredientes los detalló por escrito la cajita de descripción como siempre mirad van a ser 6 huevos tamaño grande de la tierra 250 gramos de champiñones tres dientes de ajo y del mar unas gambas grandes que he descongelado previamente la parte que menos enfría del frigorífico para no romper la cadena de frío son 150 gramos y unas gulas anguriñas en fin como se comercializan de distintas maneras es un preparado a base de su irimi que encontráis en la sección de refrigerados o de congelados son 125 gramos del mar la sal y de la tierra un buen aceite de oliva virgen extra antes una recomendación de esas que me gusta daros por si os vale y mirad los champiñones contienen muchísimo porcentaje de agua de manera que no conviene lavarlos nunca pasándolos por el grifo simplemente cuando traen poca suciedad algún restillo de tierra sería limpiarlos con un poco de papel de cocina y no es el caso pero si la suciedad fuera mucha tipo barro bastaría con quitar con una puntilla la capa superficial de champiñón y de esta manera quedan pelados y limpios una vez limpios solo es irlos cortando en rodajas teniendo en cuenta que luego cuando pierda el agua van a mermar bastante estas de esas recetas que resuelven perfectamente una comida ligera una cena se hace en un momento y admite todo tipo de ingredientes a capricho además para todos los presupuestos porque dependiendo de la calidad de los productos evidentemente va a tener un precio u otro de momento los reservo los ajos pelados y luego troceados y como os he dicho en más de una ocasión para que luego desaparezca ese olor que queda impregnado simplemente hay que pasar tanto el cuchillo como cualquier utensilio las manos por agua sin resfregar y luego lavar como de costumbre ya veréis cómo funciona bueno pues así troceados a mí me gusta que se noten y voy a dejar ya preparados también los huevos que voy a batir con un poquito de sal poca porque los otros ingredientes también van a llevar y así los vato ligeramente que es lo más indicado tanto para tortillas como para un revuelto como este lo justo para romper las yemas y preparado una sartén con capa antiadherente bien amplia y en la placa para empezar por los champiñones que son los que más cocinado necesitan un hilo de aceite de momento una temperatura normal media para sofreír los ajos solo un poco hay que estar pendientes porque se hacen rápido y en el momento que comiencen a coger color subo la temperatura para que evapore el agua que van a soltar los champiñones con un poquito de sal que además vaya a durar a que esa agua evapore y queden rendidos y los voy salteando y en cuanto comiencen a quedar en su punto añado ya las gambas con un poquito de sal las estoy rehogando se van a quedar hechas en un momento en cuanto comiencen a tener este todo blanquecino sigo y añado las bulas también necesitan poquísima cocción con otro poquito de sal así que se vayan impregnando bien de todos los sabores y un hilillo más de aceite muy poco para cuajar los huevos lo suyo es que quede jugoso así que lo ideal es no hacerlos mucho así que a temperatura suave y removiendo un poquito el toque del perejil y preparado acompañado de unas rebanadas de pan tostado este revuelto mar y tierra que espero que hagáis y que disfrutéis si os ha gustado os agradezco un like y os animo a que dejéis cualquier duda o comentario muchísimas gracias por estar aquí de corazón abrazos y hasta la próxima receta y hasta la próxima receta